Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Muchas gracias amiguitos, gracias por dar y dejar su like Gracias por compartir mis videos, Dios les bendiga donde quiera que estén Gracias, gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso pancito rico Postrecito, como para la tarde, como para un cafecito, algo así, bien rico Vamos a hacer un cortadillo relleno de mermelada de fresa y luego le vamos a poner su cobertura Por favor, ve el video del principio al fin para que veas todos los detalles Vamos, órale pues, síganme los buenos Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes, alright, para esta deliciosa receta Que sale muy rica, muy deliciosa Tenemos dos tazas de harina, ok, o ya sea 225 gramos O ya sea media libra Tenemos una taza de azúcar, o ya sea 225 gramos Ok, o ya sea media libra Tenemos 4 huevos, tenemos 10 gramos de royal, que se los vamos a agregar de una vez aquí a la harina Alright Y tenemos una barra de mantequilla de 112 gramos, o ya sea 4 onzas Tenemos media taza de leche, o ya sea 118 mililitros, vamos a ver cuánto se ocupa Y tenemos aquí vainilla al gusto Y tenemos aquí una pizquita de sal, ok Esto lo vamos a hacer, lo vamos a batir en nuestra licuadora Todo lo que es puro líquido Y luego vamos a revolver la harina en un recipiente Alright, ok Ok, vamos a agregar entonces Vamos a agregar la mantequilla Esto lo vamos a tomar aquí, que se deshaga Vamos a poner la vainilla Alright Vamos a agregar la media taza de leche Vamos a agregar la azúcar Y vamos a agregar los huevos Ok Vamos, por favor Papel se los oídos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Andale pues! Ahí está ¡Vámonos! Ok Para que no forcen su licuadora Este, lo vamos a agregar aquí en nuestro recipiente Así no tienen ustedes que andar ahí batallando con esto Ok Vamos a agregarlo acá Ok Vamos a agregar el líquido Así, miren No se preocupen que se ve la Se ve la mantequilla así Pero no No pasa nada Vamos a agregarle la La harina Si necesitamos más líquido Como les digo Vamos a agregarle, ok Así, miren, papillito No forzan su licuadora Y todo Tranquilo Pueden agarrar un globito Pueden agarrar una paleta de estas Así, miren Y se la llevan tranquilo Sin Sin dañarse la manita Miren Ja, ja, ja Ay Todo con paz Con tranquilidad Y con amor Miren Y platicando No, pues aquí echando plática Con Con la Con la familia Y Y pues así Y Y pues Enseñándoles Miren esto aquí A los niños A Si Quien sabe, verdad O a los sobrinos O a los nietos Porque tengo muchas personas Que tienen nietos Casi la mayor parte de De mi De mi De mis seguidores Son mujeres Y pues Para todas ellas Un Un saludo Con mucho cariño Para todas ellas Y pues Les gusta la panadería Y la pastelería Igual a mis amiguitos Que me siguen también Un saludo para ellos No se me van a poner Este No se me van a A sentir Que no los saludo No Mis saludos para todos Con todo mi corazón Y que La paz de De mi Padre celestial Y Señor Jesús Les bendiga Ja, ja Ay Miren Y así Platicandito Ustedes van Le hacen así Tranquilo Miren Miren Esas partes De la De que ustedes ven Ahí de mantequilla No hay ningún problema No hay ningún problema Si las quieren Deshacer Con la Con la Con la licuadora Ya con la harina Lo que sucede Es de que alteran Y entonces Cuando ustedes Hacen Le dan mucho Su batido Para deshacer La La mantequilla Sucede Que De tanto Batido Que le den Que cuando Vayan a Cocinar su pan Lo que sucede Es de que Crece Y luego Lo dejan Enfriar Y se baja Es por eso Porque le dieron Mucha máquina Y bueno Ya estamos Ahí listos Aquí tenemos Nuestro Nuestro molde Este moldecito Es este Es de un cuarto Miren Esto lo venden En la Walmart Ahí lo pueden Conseguir Miren Ya está Engrasado Y al fondo Lo que yo le puse Fue Eh Papel Ok Papelito Eso fue lo que le puse Al fondo Entonces aquí Vamos a hacer esto Así miren Y ahorita vamos a venir Con la mermelada Para que ustedes vean Como se la Se la tienen que poner Eh Tiene el papel Porque Como tiene mermelada Eh Muchas veces La mermelada Se va hasta el fondo Y se pega En el molde Entonces Sucede que Que estando Ya en el molde Pegado Abajo Cuando ustedes Quieren desmoldarlo Ya no pueden Entonces para eso Es el papel Para que se desmolde Y lo despeguemos Fácilmente De abajo Ok Bueno Vamos a agregar A ponerle La La mermelada Ok Eh Un consejo Que les doy Si pueden Eh Buscar Las mermeladas En los lugares De panadería Sería mucho mejor ¿Por qué? Porque Estas mermeladas Son horneables Y Son buenas Para los pancitos Así Entonces Cuando ustedes Le ponen Por decir así Vamos a hacer Vamos a decir así Ustedes vienen Y le ponen así La mermelada Así Esa mermelada Va a salir encima Pero si es mermelada De la que ustedes Compran En las tiendas Esa mermelada Pues es más agua Entonces lo que hace Es que se va Hasta abajo Por eso es que No 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 es Este Conveniente Esas mermeladas Solo sirven como Para untar los panes Pero ya cocidos Ok Ese es un consejo Que les doy Entonces aquí miren Ya tenemos Nuestra mermelada Entonces lo que hacemos Es inyectar por dentro Así miren Vamos a ir inyectando Así por dentro Así Ahí van ustedes Hirviendo Los puntitos Ahí está miren Y así van inyectando Su Su mermelada Así Ya eso depende Del gusto De ustedes Como lo quieran Si lo quieren Bien Bien llenito De mermelada Yo lo quiero Quiero que ustedes Lo vean bien Cuando Cuando se Cuando se cocine Y vean ustedes Como Como se ve La mermelada Ok Así miren Ok Yo por eso Les estoy poniendo Así puntitos Para que ustedes Lo puedan ver Ahí Cuando ya se cocine Bueno Ahí está Miren Eso es todo Lo que tenemos que hacer No tenemos que hacerle Nada más Porque luego Vamos a venir Con la cobertura De azúcar glas Encima Ok Bueno Vamos a hornearlo A 350 grados Farge O ya sea A 180 grados Centígrados Por Más o menos Unos 40 A 35 minutos Ok Vamos pues Ok Amiguitos Miren Esta es la parte Donde tienen que darle vuelta Pero Con mucho cuidado Esta es la primera vuelta Tienen que darle dos vueltas Ok Miren Miren Como se va a mover Pero con mucho cuidado Ok Con mucho cuidadito A modo de no se matar El 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 molde Y mejor Si no lo hacen Con uno de estos guantes Porque son como Un poco complicado Mejor utilicen Una servilleta De Una franelita O algo así Bueno Ahí está Miren Entonces ahí Lo vamos a dejar Cuando esté Otra vez ya más Más cocidito Le vamos a dar Otra vuelta Son dos vueltas De cada lado Para que se cocine Parejo Ok Ok amiguitos Vamos con la Ya con la última Miren Ok Como 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 ya emparejo Ahí está ya la última Ahí esperamos Ya para sacarlo Ok Ok amiguitos Miren Así quedó Está súper caliente Apenas Se acaba de salir Miren Bien cocidito De en medio Esta no necesita Que le pongas Le metas un papel Un Un Este palito Porque Solo nomás toca al medio Si ya no está Si ya no está aguadito Ya cuando está crudo Uno toca Y está aguadito en medio Pero ya estando así macizo Ya está cocidito Entonces de esto Te hablaba De la De la mermelada Cuando es horneable Encima mira No se hunde Ok Entonces ahí está Y mira que bonito Porque la La mermelada Está en medio Del pan Entonces Regresamos Vamos a Yo lo voy a meter Al refrigerador Por una Una media hora Que se enfríe O si es posible Más Y luego regreso Para poderlo Poderle poner El glaseado Encima Que vamos a hacer De azúcar Glass Color rosita Ok Sale pues Ok amiguitos Para esta Cantidad Vamos a agregar Aquí Miren Una taza De azúcar Glass O ya sea Azúcar pulverizada Vamos a agregarle Una taza y media A ver como nos queda De cantidad Así miren Y Para esta cantidad Vamos a poner Este Le vamos a agregar 55 gramos De De mantequilla Derretida Ok Que la tenemos Acá Vamos a derretirla Y luego vamos a Empezar a trabajar Y con el color Rosita Eso es todo Lo que tenemos que hacer Ok Vamos entonces A derretir la mantequilla Ok amiguitos Aquí tenemos La mantequilla Media ya derretida Y aquí tenemos El color Rosita Vamos a agregarle Entonces Lo que es La La mantequilla Y aquí Vamos a agregarle Más azúcar Glass Es solo Para hacer La base Está miren Ok Y la mantequilla Se va Se va secando No Eso Eso es lo que Tiene Que conforme Vaya Se va Enfriando La mantequilla Va Se va Se va Poniendo dura Ok De eso No se preocupen Solo miren Que quede Bien Bien Consistente Pues Y La ventaja De esto Que si ustedes Ven que les queda Muy aguadita Pues Vienen Y le ponen Más azúcar No hay Ningún problema Por eso Y si les queda Duro Les ponen Más mantequilla O sea Eso Solito Va dando Su textura Ok Y como les digo Cada Cada momento Que se va Enfriando Se va Poniendo Más Durita Ok Miren Ahí Va Espesando Ok Aquí Le podemos Agregar Un poquitito De De azúcar A irle Dando Su Su textura Pero Quiero ver Este Porque todavía El pan Se está Enfriando En el refrigerador Y lo hice Antes Para que Ustedes Puedan Ir Viendo La textura Como Se va Se va Poniendo La Este Este Glaseado O sea Esta cobertura Como Se va Se va Formando Pues Poco a poco Conforme Van pasando Los minutos Y se va Enfriando La mantequilla Mire Mire Como se va Poniendo Y así Pasa En Las donas O lo que Tú quieras Hacer Lo más Solo es De ponerle Su color Vegetal Que Ese lo Puedes Encontrar Si lo Tienes En polvo Pues Con agua Calientita Lo deshaces Y ya Le vas Poniendo Aquí No pongas El polvo Sino Calientalo Calienta El agua Y ya Lo haces Mira Quedo Excelente Vamos a Esperar Cuando ya Lo vayamos A poner Que ya Salga Del horno El pan Entonces Vamos a ver Que Que cuerpo Agarró Si necesita Más Azúcar O Lo dejamos Así Ok Sale pues Ok amiguitos Miren Así es como Nos quedó Ya está Pues ya está Frío Ya está Frío Vamos a Desmoldarlo Este se desmolda Rapidito Y fácil Porque tiene su papel Como les dije Miren como está el papel Ok Acá Vamos a quitar el papel Con mucho cuidado A ver A ver A ver Muchachos Bueno acá Miren Con mucho cuidado Con la mermelada Porque es lo que les dije A veces Se va hasta abajo Y entonces Esa mermelada Lo que hace es Pegar Pegarlo en el molde Ok Entonces Hay que quitarlo Con mucho cuidado Y ponerle papel Porque si no Se les va a pegar Si lo hacen relleno Así como yo lo hice Ok Bueno Y para quitarlo Pues con mucho cuidado Porque miren Se pega en el papelito También Y El papel También le puse Grasa Ok Para que no pasara esto Pero pasó Bueno miren Como queda Ok Entonces aquí Vamos al lado De Ya así De la charola Para Agregarle Lo que es Yo lo tapé Para que no No Si lo dejas destapado Va a agarrar una capa De así como una tela Y se pone dura Y se pone dura Entonces aquí mira Mira Como quedo Te recomiendo Que para esta cantidad Y la vas a usar Ya Instantánea Digamos Que lo quieres Si no quieres esperar Como yo estuve esperando Como una hora Ponle Ponle Lo que son Dos tazas De azúcar Ok Bueno entonces Vamos aquí A A ponerle aquí A nuestro Vamos a ver Que se vaya A untar todo No queremos Vamos a ver Vamos a ver Dijo un ciego Pero nada No les digo Puras fallas Puras fallas Bueno vamos a hacer Esta charola Es con la que meto Los flanes Y por eso Se manchan Así También Esta es otra Que cuando quieran Hacerlo Háganlo En una Ocupen Una sola charola Para eso Bueno entonces Aquí Vamos a agregar Vamos a agregar Nuestro Nuestro Como se llama Nuestra cobertura Mire La vamos a ir poniendo Aca Queremos que Que cubra Todo el pancito Y no importa Si cae Pues ya le pusimos Esa Esa rejita Queremos que quede Bien cubierto Y solo así Es como puedes hacerlo Y va a caer Este Esta Cobertura Que cae ahí A tu A tu charola Y la recoges Nuevamente Para poderla Usar No se pierde Ok No se pierde Muchacho No se pierde Y así Y así Te queda Bien glaseadito Mira Queda bien bonito Excelente Mira Ok Ahí va a quedar Una forma Creo que no Tengo Dulcecitos Para poderle Agregar Ah si tengo Si tengo Miren Antes que se seque Le ponen así Miren Miren que delicioso Y ahí tiene su cortadillo Miren Excelente cortadillo Excelente cortadillo Vamos a esperar Vamos a esperar Que se seque Un poquito Para poder Rebanar Un poquito Una Una rebanada Ay 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 Ok Amiguitos No os taque Digamos Que Que bruto De que Se haya secado Bien Pero miren Ya lo puedes tocar Mira El brillo Que tiene Mira Es un brillo Muy bonito De este Cortadillo Muy Osea La cobertura Esta muy Muy buena Entonces vamos a Agarrar un pedacito Aca Vamos a cortarlo Ah No tengo El cuchillito Que Necesito Comprar Uno De De puntita Para poder Este Hacer estos Cortos Porque No se que se Dice Mi cuchillito Bueno Entonces vamos a A cortar Acá Cuando cortes Vamos a ver Ahorita Mira Ok Ahí Ya se me esta caendo Vamos a ver Es que no quiero Que se pegue todo Ok Mira Mira el cuchillo Como esta Bien Un piecito Vamos a levantarlo Mira Ahí esta Ok Muy 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 bonito El El cortadillo Vamos a cortarle Aca Vamos a hacer Este Cuadritos Mira ¿Por qué? Porque La cobertura Se seca Obvio Que no la vas A poner Encima De otra Porque Si no Como es Mantequilla Al sentirla Lo calientito Se pega Bueno Entonces Ahí tenemos Mira Ahí esta Nuestro Nuestro Yo con la mano En el frente Perdón Mira como Como se ve Quedo Excelente Bueno Mira Mira que Que bonito Ese cortadillo Tan Tan Riquísimo Tiene Una humedad Parece Pastel Ok Bueno Ok amiguitos Muchas gracias Miren Así es como ya Normalmente Se ve Muy Muy Bonito Muy Muy De verdad Excelente Mira Ajajá Ayayay Mira Que bonito Que bonito Cortadillo Que bonito Cortadillo Ahí esta Bueno Vamos a ponerlo Aquí Este otro Pedacito Para ponerlo Acá Al ladito Para que se pueda Ver el El que Está Allá Verdad Lo que Está En Medio Bueno Mira como Quedó Ahí Muy Bonito Muy Excelente Bueno Muchas Gracias Amiguitos Yo les Diga Bueno Amiguitos Muchas Gracias Miren Ahí Esta Nuestro Cortadillo Muy Riquísimo Muy Delicioso Bárbara Con Este Cortadillo Tiene Una Textura Muy Buena Muy Muy Bonito Y Muy Rico Vamos A probarlo A ver A ver Si es Cierto Muy Riquísimo Esto Esto es Así Los Puedes Hacer Enteros Más Pequeños Compras Contenedores Y los Empacas Y los Puedes Vender Enteros O O Lo Partes O Buscas En Los Contenedores Que Sean Más O Menos Apropiados Para Eso Y Ya Los Puedes Vender O Venderlos Así Rebanadas Cada Rebanada De Estas Así De Ese Tamaño Como Hicimos Estas Pues Aquí Son Como A 60 Centavos Y Ya Si Lo Hacen Más Doble Pues Ya Casi El Dólar Bueno Muchas Gracias Amiguitos Dios Les bendiga Y Hasta La Próxima Bendiciones Gracias